Dan más visión Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad Dan más visión, la imagen de nuestra Huasteca Buenos días, muy buenos días, las 7 de la mañana con dos minutos de este viernes Viernes 3 de febrero del 2023 Saludo como siempre y con mucho gusto a mis compañeros y amigos Nuestro querido puerto urbano Don Octavio Castillo Mendoza Y a Don Pepe Ávila Castañeda, la voz joven de Tamas TV Decirles, manifestarles que Tamas TV se transmite totalmente en vivo Desde nuestros estudios ubicados en la avenida Moreros Número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamasunchale San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca Y pues para su mayor comunidad Repetimos nuestra programación en muy diferentes horarios Muy contentos, muy complacidos Mi querido doctor, buenos días, adelante Buenos días Jaime, fíjate que estamos consternados Nuevamente Sollotla se viste de luto Porque pues fallece uno de los pilares ahí de la familia Cruz Martínez Uno de los vecinos, familias más arraigadas ahí en el callejón Y pues Doña Lala el día de ayer Pues emprendió el viaje hacia el otro universo Y pues queremos avisarle a los amigos Que Doña Lala va a ser despedida, su cuerpo mortal Va a ser despedida en la iglesia de San Juan Bautista Hoy a las 11 Así es que me han pedido sus familiares Que hiciéramos el conocimiento de los amigos Que por cierto pues han llegado En gran cantidad A despedir a este personaje Que pues es uno de los íconos ahí En nuestro callejón Y que pues sensiblemente Les enviamos nuestras condolencias Y por supuesto Que Dios la tenga en buen resguardo Pues mira, creo que por ahí rondó Eso de los fallecimientos Entonces el neto, don neto El famoso neto Un esposo de Muy conocido ahí en la familia Su hijo Que es un tremendo impulsor del básquetbol Ingeniero A él también le damos nuestro pésame A la familia de don neto Un cargo conocidísimo Por un gallero De sapia Y de sepia Un gallero Pero sobre todo un gran amigo Que por muchos años tuvimos la oportunidad Junto con doña Chela De estar ahí disfrutando De su charla tan amena Buenos días mi Pepe Adelante Buenos días Jaime Buenos días Tavos Y bueno aquí una vez más En este programa Cerrando esta semana de transmisiones Y bueno Recordarles que estamos En el mes de febrero Y como bien dicen Febrero loco Yo creo que marzo otro poco Estos cambios de clima Hay que cuidarse bastante Porque Por ejemplo ayer Pintaba para un día Pues soleado En una parte Y terminó siendo bastante frío Por la noche Incluso una lluvia Bastante intensa Y bueno Allá Con la sorpresa No voy allá Por todo el sector de Buenos Aires De que no hay luz Desde la madrugada Bueno aparte de la noche Ya me estoy dando cuenta Ahorita por los mensajes Que gran parte O varios sectores Del municipio Varias colonias No hay luz Así es que Hay que tomar esto en cuenta Sobre todo Pues que no se vayan a quedar dormidos Si no pues ya se quedaron Porque ya es hora de ir a la escuela Y bueno esperemos Que este apagón Sea momentáneo Porque bueno Ya sabemos que Pues ahora con esta situación Estar sin luz Es muy complicado Y esperemos se reponga Lo que estoy viendo Es que son varios sectores Que va y viene a la luz Ojalá esto se restablezca pronto O por lo menos Existe algún comunicado De saber sobre esta situación Porque ya sabemos Que cuando se va la luz Pues si Es complicado Estar en casa Sobre todo ahora Que viene el fin de semana Y bueno contentos Por supuesto De estar una vez más Aquí en este programa Con un programa Bastante interesante El día de hoy Pues amigos Amigos de Tamasvisión Amigos de Tampacán Amigos de San Martín Del pueblo mágico De Jiglitla Del pueblo con encanto Asla de Terrazas De las delegaciones Hermanas de Chapulhuacanito Y Tamán Esta mañana Nos acompaña De la generación De los jóvenes De la nueva generación De amigos De políticos De ciudadanos De padres de familia Me refiero al licenciado Héctor Miguel Sánchez Flores Al cual le damos La más cordial De la bienvenida Miguelito Tenías un rato Que no te veíamos por aquí Cuando menos En esta En esta casa editora Buenos días ¿Cómo estás? Bienvenido Muy buen día Muy bien Profesor Jaime Muy bien Doctor Castillo Pepe Muy buenos días Equipo de producción Pues bueno Iniciamos Este Esta mañana Agradeciendo la La invitación Y al mismo tiempo Dando el pésame A los familiares A los dedos De la señora De la familia Cruz Martínez Así como También de Don Neto A la familia Don Neto A sus hijos Impulsores del deporte Compañera mía Una de sus hijas Este Su otro hijo El mayor Pues bueno Les damos El pésame A las familias ¿Verdad? Les esperamos Que Dios tenga Una pronta resignación Para ellos Y pues bueno Agradecido Con la invitación De estar aquí Con ustedes Pues mi querido Creo que es importante Que junto con tu esposa Pues esta En enero En diciembre Te hemos visto Recorriendo barrios Colonias Ejidos Comunidades Y al más puro estilo De tu señor padre De tu hermano Que en paz descanse Pues apoyando a la gente Que de alguna manera Reconoce Sabe Y sobre todo Necesita Una mano amiga Y en este caso Junto con ustedes Se ve clara Y precisa Esta actividad ¿Cómo te ha ido En este aspecto? Si fíjese que Emprendimos Esa marcha Hacer algo Por la gente De Tamazón Chale De nuestras colonias De nuestros barrios Iniciamos Mi señora y yo Avisadí Rivera Mancera Con algunas solicitudes Amistades Que teníamos Vimos el tema De ir recopilando Un poquito De cobijas Para estar preparados Para la época Invernal Y creo que bueno No nos equivocamos Hoy Pues nos damos cuenta Que existe frío En Tamazón Chale Y pues nos hemos Dedicado estas semanas A cobijar a nuestra gente A cobijar a nuestro municipio A platicar con ellos A recorrer realmente Las zonas más alejadas De nuestro municipio La sierra Anoche estuve En una comunidad Muy alejada De Tamazón Chale Me tocó La lluvia El frío La neblina Estuve en una En una misa Con unas personas De una comunidad Con el tema De la candelaria El levantamiento El niño Dios La gente Nos ha tratado Muy bien Créeme que por eso Me siento muy satisfecho Sin embargo Veo que en Tamazón Chale Hay mucho por hacer O sea Hay que Seguir recorriendo Hay que seguir apoyando Lo que esté En las capacidades De su servidor Lo vamos Y de mi esposa Lo vamos a seguir haciendo Bueno No No es una sorpresa Que Estés haciendo Esa labor Tan oportuna Tan oportuna Porque Pues a pesar De tu juventud Miguel Tú ya tienes Mucha experiencia En estos ámbitos Y de hecho Hay una tradición familiar Ahí a tu papá Miguel Y a La gran amigo Inolvidable amigo El Rodri Y este Pero Sobre todo También La La lucidez Para entender Los tiempos Y las formas Y En este sentido Vemos que ahora La presidencia Se ha convertido O los puestos políticos Se han convertido En una empresa En una factoría En En un escenario Donde Incluso hay derroche De recursos Yo no sé Este No quiero Abonar al INE Que no se toca Ni nada Pero que hay mucha impunidad En Diferentes aspectos Los has vivido Pero tú Has estado Dentro Del sector Juvenil En el Partido Revolucionario Institucional Luego A través de la CNC Que fuiste uno De los pilares Ahí en ese trabajo Sobre todo Los jóvenes Y Y también En la En la CTM También has estado ¿No? Conoces todos los ámbitos De los Sectores y organizaciones De un partido Que ahora se ha convertido En una oposición Pero que vemos que falta ideología Miguel ¿Cuál sería una propuesta Efectiva O de más fondo Para poder Recomponer Todo ese desorden Que hay En los institutos Políticos Aquí en nuestro municipio Bueno efectivamente En el tema de Provengo de una familia Que siempre se ha dedicado A los apoyos Pues si ha sido Como una tradición Lo primero que me comentabas Si ha sido como una tradición De la familia Sánchez Flores De mi padre De mi hermano Y ha sido muy bien recibido Y ha sido bien visto En las comunidades Que en tiempos No electorales Existan personas O existan familias Que se acerquen a ellos Para ver esta situación De algunas carencias Aunque es con programas Que uno trae Obviamente hay muchas solicitudes De parte de la gente Y pues bueno Las vamos Analizando Y en el tema De los partidos Políticos Que me comentabas Bueno Antes de eso Me comentabas Que la presidencia A veces la ven Como una empresa Y pues definitivamente No es una empresa La presidencia La presidencia No genera recursos Como se genera En una empresa Si genera Una dirección De recursos humanos Y puede ser No parecido Pero pueda tener Algunas funciones Como las que se hace En una empresa Si, si, si Coincido contigo En eso Pero no es una empresa Porque no genera riqueza Lo que hace Es administra Un recurso público Y lo destina A obras Para beneficiar A cierto A cierta población A cierto núcleo Que es la más necesitada Entonces Pues un presidente Debe de ver Con su consejo De obra pública Beneficiar A la mayoría De la población O sea Beneficiar A los grupos Más marginados Me he tocado Ahorita En este recorrido Que llevo Parte de diciembre Y enero Y principios de febrero Que hay comunidades Que creo que Nada más van a tener Una obra Lo que fue En el 2022 Y que para el 2023 Ya no los tienen programado ¿Qué pasa? O sea No culpo A las administraciones Este Creo yo Que Estamos también Superados Estamos Como Hemos visto En las carreteras Estamos superados De carros Como hemos visto En los negocios En los centros comerciales Estamos superados De clientes Estamos superados De gente Entonces Lo que está pasando Entonces Necesitamos estrategias Que vayan dirigidas Más a esos sectores Donde La población Está creciendo Mayormente Donde existe Más demanda De hacer ese tipo De obras No de repente Donde existieran Los compromisos De apoyar A cierta Persona O a cierto Equipo O a cierto grupo Porque te ayudaron A llegar al poder O sea No O sea Hay que realmente Diversificar El tema de obra Pública En nuestro municipio Y apoyar Hacia la gente En el tema De los partidos Pues bueno Es un tema Muy bonito Que me encanta Precisamente Si en mano De un frente Juvenil Revolucionario Anteriormente Participar En la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Para consejero Alumno Haber participado En varias Varias veces En lo que es La representación Universitaria Representante En la zona Huasteca En Ciudad Valles Estudié un año De mi carrera Ahí De licenciado En Derecho Y tuve Una vida Juvenil Muy activa Dentro Del sistema Educativo Representando A jóvenes Universitarios Me ha gustado Mucho La verdad Es una Una labor Bonita Conseguíamos Becas En ese entonces Con el rector Nos daban Becas Completas Las hacíamos Mitad Ayudábamos A más Alumnos Y pues bueno Desde muy joven Te hablo De 17 años Yo ingresé A la universidad Entonces Este Nos ha gustado Este tema De la ayuda Social Y de representar A los jóvenes De representar A algún sector O a nuestro pueblo Sin embargo Ya como partido político Estuve dentro del Frente Juvenil CNC CTM Y en otro estado Del país En Veracruz Estuve dentro De la CNOP Como empresario He salido A buscar El bienestar Para mi familia Y he andado En diferentes estados De nuestro país Trabajando Entonces Por ahí En Anchital Veracruz Pertenecía A la CNOP Entonces Este es otro sector ¿Verdad? También dentro Del partido Que estuvo en el poder Alrededor de 70 años Sin embargo Aquí en Tamazunchale Veo las cosas A partidos Trabajando Adelantados Claro que sí La política Se adelanta Desde cada 3 años Pero sin embargo Nos toca Estamos en un preaño Electoral Donde va a haber Cambio De presidente De la república Senador Diputados Federales Nuevamente Nos toca Todo en el estado A excepción Del gobierno Del estado Que fue una elección Intermedia Hace 2 años Entonces ya vemos Un poquito más Dinámicos A los partidos Existen Aspirantes Como toda la vida Suspirantes Se le puede comentar A veces ¿Verdad? Pero Pues bueno Es bueno Que existe Esa participación Porque quiere decir Que hay interés Lo bueno Que sea un interés Por nuestro pueblo No un interés Personal No un interés De un equipo De un grupo De un partido Que sea un interés Por realmente ver Que Tamazunchale Necesita algo diferente A lo que nos ha estado dando En todos estos últimos años Créanme que Yo salgo mucho De mi estado Viajo mucho Por temas De mi trabajo Y cuando regresa Uno a Tamazunchale O vienes cada fin de semana Ya no sabes Que día Ahorita me quería Venir caminando O sea realmente Y llegamos Temprano Aquí al estudio Pero ya lo que es El boulevard Y hay mucho tráfico Entonces eso Es un caos Para todos Porque en vez de ayudar A nuestra economía Nos está frenando Si no te puedes mover No puedes ganar Y si estás parado ¿Cómo ayudas? ¿Cómo haces que fluya esto? Entonces Lo que sí debemos De ir viendo Esos tipos de proyectos Veo yo a un gobernador Muy activo Veo a un gobernador Con ganas de invertir En Tamazunchale Sin embargo Él mismo comentó Que se vio muy lenta La inversión Se vio muy lenta La gestión Pero hay que aprovechar Cuando un gobernante Tiene ese impulso Entonces Pues hay que trabajar De la mano siempre Bueno A propósito De esta Antesala Política Que ya se viene Sobre todo En este proceso Electoral Pues siempre resalta Como tú dices Que se adelantan Estos procesos Por los mismos Actores políticos Que empiezan A generar atracción Cada quien Para su propia trinchera En tu caso Héctor Pues ahorita Que vienes Haciendo esta Actividad De entrega De apoyos Pues evidentemente También los señalamientos Sobre ti Empiezan a hacerse Sin embargo Los que hemos visto El trabajo Que vienes haciendo Como lo comentas No solamente No solamente En estos procesos Electorales Que ya se vienen Sino que En todo ese inter Vienes trabajando Con el activismo social Ahora si viene Esta entrega De cobijas Pero vienes trabajando Otros proyectos Veíamos en las imágenes Y sabemos Y sabemos De estos apoyos Que has hecho En gestión De por ejemplo Los tinacos Que son Una necesidad Muy indispensable En estos tiempos Sobre todo Cuando viene El estiaje Pero también En el ámbito Deportivo Me llamaba la atención Este apoyo Que se dio Aquí en la cancha En San Rafael Con la iluminación Que llamó la atención De todos los deportistas Sobre el cambio Que se generó En esa cancha Cuéntanos Cómo gestionas Todo este tipo De apoyos Por ejemplo La campaña De los tinacos Cómo te fue Qué logros has tenido Porque vimos Camiones llenos De 50 tinacos Creo que eran Los que entregadas Por camión Y que incluso Mencionaban Que tiene un costo Mucho más bajo Que los propios Que el ayuntamiento Tiene también A bajo costo Cuéntanos Cómo generas Estos apoyos Y cómo la gente Los ha recibido Así es Pues hemos estado Apoyando A la sociedad General Desde años antes También en el tema Del estiaje Como empresario Tengo algún vehículo Con algún tanque De 10 mil litros Entonces Pues tengo muchos amigos Aquí en Tamazón Chale Aquí estudié Aquí me he criado Aquí me he formado Comercial, laboralmente Y aquí me desarrollé También profesionalmente Entonces pues Me hablaban Me pedían Que si les vendía Una pipa de agua Que si los apoyaba Y yo les decía Que no Que no No vendo agua O sea Mi pipa era Para mis trabajos En mi empresa Pero les donaba El agua Entonces les mandaba Mi unidad Y así lo hemos hecho En varios años Sin embargo Al mismo tiempo Me comentan Oigan No sabrá Cuánto cuesta Un tinaco Que queremos almacenar Agua ahorita Que está llegando O que queremos Almacenar agua Cuando no tenemos Y cuando lo molestamos Que nos mande Alguna pipa de agua Al recurso vital Para toda la sociedad Entonces por ahí Con amigos Con conexiones Hablé con un empresario Que es dueño De la empresa Y me comentó Héctor Estoy viendo tu labor Te voy a dar Los tinacos A un bajo costo Él está Él está Haciendo una labor Junto conmigo Él es dueño Se le promociona Su marca Porque pues Está vendiendo Por todo el país Él lo está mandando Ahora que hubo El desabasto social De agua Perdón En Monterrey Nuevo León Pues él estuvo mandando Estuvo vendiendo Ah pues él es empresario Vende estos tinacos Y pues nos está apoyando Aquí también Dándonos los abajo costos Se está dando un subsidio Y pues realmente Está muchísimo Muy por debajo Del costo En las tiendas comerciales El año pasado Iniciamos con este programa Créeme Que son unidades De 58 Tinacos Entregamos alrededor De mil piezas O sea Mil piezas Hubo algunas veces Que publicamos Una vez que no se publica Este Pero a final de cuentas Hubo más de mil beneficiados Me sorprendí De comunidades Que llegábamos Con todo el camioncito De 58 piezas Y a los cuatro días Tenían Una nueva lista Sin embargo Ahorita en febrero Nuevamente iniciamos Con el tema De los tinacos Ayer anduve aquí En la zona urbana De Tamazunchale Este Entregando Personalmente Mi esposa y yo En mi camioneta Estuvimos en el sector La Cruz Estuvimos en San Rafael Estuvimos en la colonia XCW Y voy yo personalmente Porque me gusta saludar A la gente Me gusta platicar Con ellos Y aparte que me comenten Alguna otra necesidad Que yo pudiera tener Algún nuevo programa Verdad Que sin que afecte Mi patrimonio Porque pues también Tengo una familia Por la cual tengo que Que seguir apoyando Y velando Y es muy importante La familia Para mí es muy importante Contar con el apoyo El respaldo De mis padres De mi esposa Y de mis hijas Es muy importante Porque para toda actividad Que uno emprenda Debe tener esa fortaleza Para sentirte Motivado La gente motiva La gente si motiva La gente realmente El agradecimiento Es de corazón Uno lo se Uno lo ve Uno lo siente Y en el tema deportivo Pues también se me Acercaron Algunos comités Organizadores De ahí de San Rafael Hay varios entrenadores Se me han acercado Pepe Medina Ramón Trejo Benjamín Álvaro Unos que son entrenadores Otros que son Coordinadores deportivos De eventos Este De Para Torneos O sea También se me acercó El comité de padres De familia Ahí lo estamos viendo Mirá Es la La Leona Vicario Del colegio De la escuela Ellos tuvieron un equipo De básquetbol Que salió En las eliminatorias Para ir a Concursar A San Luis Y fue muy agradable Convivir con los jóvenes De ahí de la Leona Porque también Estuve con ellos En dos partidos En San Luis Potosí A las 8 de la mañana Jugaron A las 12 Y luego a las 2 A las 2 ya no puedo Estar con ellos En el último Porque yo tenía Unos compromisos Precisamente aquí En Tamazunchale Y viajé ese día De San Luis A Tamazunchale También estuvimos Con Ramón Trejo Que él trae Un equipo Pues ya más regional De jóvenes De otra categoría Que estarán por ahí En este mes de febrero Jugando En San Luis Potosí A ellos se les ha apoyado Con los uniformes Este Con los uniformes Los jóvenes Se motivan Ha habido otra persona Que apoyó Al equipo Ramón Este Otra persona También apoyó Con los uniformes Les doy las gracias Verdad que A veces uno sube La nota Al Face A las redes personales Y luego te comentan Oye este Pues nosotros También queremos apoyar O me mandan mensaje Entonces ya lo canalizo Con algún Este Con algún Instructor de aquí Y a veces son amigos Que no son de Tamazunchale Que tengo amigos Que son de De otros municipios O hasta de otro estado Y me dicen Oye Héctor Muy padre de labor La que estás haciendo Doctor Miguel Te apoyo Que necesitas Que te mando Y cuestiones de esas Y son Son bien recibidas Y yo las canalizo A los mismos instructores Gracias Héctor Miguel Qué bueno que Hablas acerca De la familia Nos da la oportunidad Para saludar Desde aquí A tu señor padre Nuestro gran amigo Un abrazo Doctor Miguel Y ya sabes Que te aprecia Se te quiere En esta casa editora Pero cuéntanos Dinos Quienes son las personas Que te han inspirado A seguir con este Pues prácticamente Es un Una Situación tan especial Que se ha dado Ahí en la familia De ustedes ¿Cuáles son las personas Que tú admiras Para seguir haciendo Este tipo de actividades? A ustedes Y a la gente De Tamazón Chale Es lo que Me ha motivado Porque Preguntamos Platicamos Este Ayer estuve Platicando Con un actor Político Aquí de Tamazón Chale Y me decía Oye Miguel Te veo muy activo En las redes sociales Y créeme Que me impulsaba Por ahí te saludé Viste con la persona Que platicaba Y me dijo Adelante 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 Entonces Eso es muy importante Para mí El contar Con el apoyo De mi familia Con el respaldo De mi familia De mis padres Eso es muy motivante Pero el día a día Estar comentando Estar platicando Con gente Tamazón Chalense Y que al mismo tiempo Te impulsen A seguir adelante Inclusive Como lo comentaba El licenciado Pepe Este Pues se empieza A rumorar Algún tema Político ¿No? Cambiando del tema Social Este Inicias con una situación Social Porque realmente Es algo social Entregar una pipa De agua Entregar una donación Dar una cobija No es un tema Electoral Político Es algo 100% social Y así lo comento Y mi familia Lo sabe Y empieza A darse A la rumorología Somos muy dados A la rumorología En nuestro municipio Anoche venía De una comunidad De Tezapotla Entonces cuando salgo Me despido del padre Me despido de todas las familias Que estuvimos por ahí De mi comadre La que hicimos El levantamiento El niño Dios Y un niño Se me acerca Un niño muy joven Un chico Como de 10 11 años Y me dice Disculpe Me dijo ¿Usted es candidato? ¿O va a ser candidato? Y le dije No Le dije No, no Le dije Yo vengo únicamente Aquí a lo del Tema de la iglesia El tema religioso Pero si se empieza A dar la rumorología Se empieza a dar Esta situación Y la gente Empieza a verte Como Con un proyecto Con un tema político Que pues bueno Ya en su momento Cuando sean Los tiempos electorales Pues ya estaremos Analizando Con el equipo De Que tenemos De trabajo Que ha tenido Mi padre Que tuvo Mi hermano Que es una estructura Electoral y política En el municipio Pues bueno Ya será En su momento Vaya sorpresa Que nos estás dando Miguel Fíjate que Bueno Te conocemos Hemos tenido el gusto De conocerte Desde muy joven Siempre ha sido Muy discreto Muy respetuoso Muy formal Incluso En tus tratos Cosa que En el Largo O en las En las tribus Políticas Pues es difícil Proicidir Porque Pues finalmente Ahí se vale todo Menos perder Y este Y Te hemos visto Muy involucrado Con la camiseta Muy puesta Prueba de eso Es que por ejemplo Tienes por esposa A una persona Que fue tu compañero Hasta en la escuela Has creado una familia Que cuando menos Su educación Básica La hicieron aquí Tú también Has estado trabajando Y siempre Has estado muy pendiente De lo que ocurre Aquí en Nuestro querido Municipio De Tamazo En Chale Pues yo quisiera Preguntarte Miguel Este Si se acomodaran Las constelaciones Los cometes Que llegan Cada 50 mil años Y el COVID Nos da chance De seguir Presenciando La historia ¿Cuál pudiera ser Una propuesta De gran impacto Aquí en Nuestro querido Municipio? Con el tema De la familia Primero que me comentaba Si, si tengo Una gran esposa Que me ha apoyado Y me ha acompañado En Alrededor de 25 años Desde que iniciamos Un noviazgo Luego un matrimonio Y formamos una familia Y Y me acompañan Estos días Este Me acompaña ella Me acompaña mi niña La más chica Contenta Muy muy contenta Ella de De hacer esta labor Junto conmigo Es Cómplice de todo esto Le gusta Le gusta La verdad Y el verla yo Que está a mi lado También Me Me acompaña Me motiva Y es bonito Porque formas Una familia Dentro del núcleo familiar Pero la familia Ante la sociedad Sigue unida La familia Ante todo Tamazunchale Las localidades La comunidad Se ha vuelto Pues mi compañera De trabajo Para lo político Para lo social Comento en lo político Porque pues bueno Hacemos política diario No quiere decir Que es político En otro tema Pero si este Si estoy muy muy satisfecho Con su compañía A lo largo De todos los días Conmigo Y en el tema De una propuesta De impacto Social O urbano Son muchas Las propuestas Que pueden existir Para Tamazunchale Créeme Que tenemos Un rezago De más de 30 años En nuestro municipio Te comento Salgo muchísimo De mi estado Por cuestiones De trabajo Conozco Muchísimos Municipios He visto Cómo han crecido En lo largo En lo largo De estos 30 años Que he salido Desde que Estoy muy joven Sin embargo Tamazunchale Lo sigo viendo Igual Entonces No existe Un crecimiento No existe Un desarrollo Urbano Existe un desarrollo Comercial Y de población Económico Sí ha crecido De manera económica Hay más comercio Sin embargo Nos limita Porque no tenemos Accesos Al no tener Accesos La economía No fluye No tenemos Una central Urbana De camiones No tenemos Una central De abastos Para el comercio No tenemos Una mini central O una ecocentral Como se le llamaba En otros municipios Para el transporte Mixto Entonces Se oye Tal vez Muy trillado El tema Porque recuerdo Yo desde Que estudié La universidad En San Luis Potosí Llegué a venir A Tamazunchale En vacaciones Y a veces Me llegó a tocar Alguna campaña electoral De algún aspirante O algún candidato Ya en su momento Y recuerdo Que estas propuestas Eran las mismas Sin embargo Pues uno Sale Estudias Escuchas Y te quedas Pensando Y decías Oye el presidente Nos va a hacer Una central Y también nos irá A hacer un cine También nos irá A poner Un centro comercial Entonces Decía yo Oye que padre En aquel entonces Bueno Vas analizando Y dices tú No el presidente No te hace la central El presidente No te pone el cine O sea el presidente No te pone un centro comercial Moderno Es con escaleras eléctricas No el presidente Puede gestionar Una situación O puede No gestionar Puede Buscar la manera De que alguien Invierta En nuestro municipio O que alguien Invierta Del recurso De la iniciativa Privada Para tener un Tamazunchale Con mayor calidad De vida Con Que fluya Un poquito más La economía La central camionera Los permisos Los da la Secretaría De comunicaciones Y transportes El terreno Tiene que ser En la vía federal Tamazunchale Como muchos municipios Estamos al lado De ríos ¿Por qué? Porque el agua Es vida Entonces Pues Hay terrenos Que pudieran Estar aquí Dentro de Tamazunchale Que están cerca De la afluencia Del río Entonces con agua No va a permitir Sin embargo Hay terrenos Sobre la México Laredo De la salida Hacia Matlapa Que si Podrían prestarse Podrían rentarse Como ahora En los nuevos Centros comerciales Ya no compran Porque Tamazunchale Todos lo queremos Demasiado Que cualquier metro Cuadrado Vale muchísimo O sea Para nosotros Vale muchísimo Y viene mucha gente De fuera Y dicen Oye Pues está sobrevaluado El metro cuadrado Pues sí Porque estamos En el mismo lado De Tamazunchale Y queremos seguir Estando aquí Que nuestras familias Sigan estando aquí Entonces valoramos Lo que tenemos Y lo valoramos Muchísimo De corazón Es Tamazunchale Es excesivo Es caro Entonces por eso No se animan A veces a comprar Pero se puede rentar Y hay terrenos Que se pueden rentar Hace poquito Coincidí En un evento Social con un Con un familiar Y este Bueno familiar Político Y luego aquí Todos en la Huasteca Pues nos decimos Familiares Parientes Primo Y le comentaba yo De sus predios Tiene unos predios Muy grandes A la salida De Tamazunchale Y le comentaba yo De ese proyecto Para Tamazunchale Lo puede ser La iniciativa privada Se puede invitar A varias personas Que tengan Líneas de autobuses Como lo han hecho En Valles Evito nombres Como lo han hecho En San Luis Potosí Los hacen Las mismas líneas Los que No es porque ellos Conozcan Sino que son Los más interesados Porque son los que Batallan Para el estacionamiento Al mismo tiempo Se hacen talleres Se hace un Módulo de Un dispensario De gasolina Se hacen Dormitorios Para los choferes Se hacen estacionamientos Para los autobuses Se hace lo que son Todos los locales Comerciales Y las oficinas De las diferentes líneas ¿Qué debe de hacer Ahí el municipio? Cuando un particular Venga y solicite Los permisos El municipio Lo único que va a hacer Es dar el uso De suelo De la construcción De la central camionera La Secretaría De comunicaciones Y transportes Tiene que regir Los permisos Y lo que viene siendo Protección civil O la CRE Que es la Comisión Reguladora de Energía Para ver el tema Del dispensario De combustible Porque ahí también cargan Lo que entra Lo que es Las autoridades ambientalistas Para ver que los talleres Y todo eso Los fluidos De los camiones Los cambios de aceite No vayan a dar A las coladeras Y contaminen Entonces son varias dependencias Las que están realmente Involucradas Y el municipio Únicamente hace Lo que es Los permisos De construcción Los que tiene que dar Pero Si eres un Presidente Que tienes Ganas de ayudar A tu pueblo Pues vas a buscar A esa persona De la iniciativa privada Para que se venga A Tamazón Chale Rente un terreno Y pongan A su tarca Entonces después De muchos años A veces Lo analiza uno Dice entonces Todos los años Que nos han dicho Que el presidente O un candidato O un aspirante Va a ser una central Nos han engañado Porque no es así Y por eso No nos las han hecho Hasta la fecha No nos las han hecho Y nos van a seguir Diciendo lo mismo Pero no No van a ser El trámite Que debe de ser Y para la central De abastos Si se puede regular De acuerdo A la dirección De comercio Porque Los mercados Municipales Si son competencia Del municipio Entonces Una central De abastos También podría ser Competencia Del municipio Sin embargo Generaríamos Más empleo Se tendría que hacer En un terreno Municipal Que tiene muchos Del municipio Que ha habido Donaciones O que tiene Del municipio Pero se tiene Que regular Junto con el Cabildo Un nuevo Reglamento De tránsito Municipal Para evitar Las cargas O descargas Dentro de la zona Urbana Porque si se hace Una central Perdón Una central De abastos Municipal Se puede hacer Como iniciativa Privada Pero también Se puede desarrollar Como municipio Así como El mercado municipal Así de esa misma Manera hacerla Pero si seguimos Permitiendo La carga Y descarga De unidades De más de 3 toneladas En la zona centro Pues créame Que vamos a tener Una central De abastos Obsoleta Entonces Tiene que ir De la mano Con una regulación De comercio Con una regulación De tránsito Y con una nueva O con una Central de abastos Nueva Y los comerciantes Tienen que estar Pues de acuerdo Porque es beneficio Pero hay que darles Todas las armas Para que ellos vean Que va a ser un beneficio Para ellos Y a los foráneos A los camiones Que vienen y descargan Pues ya no se les puede Permitir la descarga Dentro de la zona urbana De la mancha urbana Del municipio Que es lo que nos genera Mucho tránsito Mucho tráfico Tránsito de unidades Mucho tráfico Y que nos damos cuenta Que siempre están descargando Aquí en la zona centro Aquí enfrente Con las flores En Pazuchi Cada que es Entonces Nos damos cuenta En Chantolo Aquí llegaban O sea Se ingresaban aquí Los camiones Los tórtomos Que vienen Del Estado de México O de Texcoco En un momento En un momento Vamos a continuar Con esta plática Con nuestro amigo Hector Miguel Sánchez Flores Pero antes Escuchemos Estos interesantes mensajes No le cambien Quédese con nosotros El Poder Legislativo De San Luis Potosí Conmemora los 100 años De autonomía universitaria Las diputadas Y diputados Del Congreso del Estado Felicitan y reconocen A la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Por este histórico Acontecimiento Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos Aprovecha el 100% De descuento En multas Durante enero Febrero y marzo En control vehicular Realiza tu pago En la app móvil Centros electrónicos Bancos Oficinas recaudadoras Y en el portal slpfinanzas.gov.mx Ponte al día Y obtén tus placas gratis En las cajas recaudadoras Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado De San Luis Potosí Potosí Para las y los potosinos En el Congreso del Estado Reformamos la Ley de Educación Para garantizar Los derechos educativos Culturales y lingüísticos A los pueblos y comunidades Indígenas O afromexicanas Así como migrantes Y jornaleros Además Para garantizar La educación inclusiva A niños Niñas y jóvenes Con discapacidad Que se han enfrentado A barreras Para el aprendizaje En todos los niveles Y modalidades educativas Sexagésima tercera legislatura Legislando juntos Llegó móvil ¿Y qué te ofrece la gasolina Móvil Synergy Supreme Plus? Móvil te brinda mejor millaje Y mejor desempeño Ahora puedes llegar mejor Y más lejos Elige mejor Elige móvil En 1923 La educación con botargas Creasy Kids Ya llegó Así que la fiesta Ya va a empezar Creasy Kids Creasy Kids Este es el espacio Para jugar Que este regreso a clases Sea seguro Usa cubrebocas En todo momento Lava constantemente Tus manos Y usa gel antibacterial Mantente a metro y medio En áreas comunes Atendiendo las medidas De prevención Este regreso a clases Es más seguro Potosí Para las y los potosinos Gobierno del Estado Programas sociales Para todos Por unanimidad Las diputadas y diputados Del Congreso del Estado Aprobaron reforma Constitucional Para establecer La obligatoriedad De los programas sociales En San Luis Potosí Y proteger a las personas En desventaja social Sexagésima tercera legislatura Legislando juntos Las diputadas y diputadas En aniversas de la sociedad Y ya suplicemente Existir Neopatario Y ya suplicemente De los programas Assistir En un programa De los programas De los programas En un programa de los programas De los programas Buscinos Porque nuestro objetivo es protegerte a ti y a los tuyos, la Guardia Civil Estatal dispone del Plano Operativo Otoño-Invierno con la participación de más de mil agentes que realizan patrullajes y barridos aéreos, además de supervisión y vigilancia en los principales ejes carreteros. Desde el pasado mes de noviembre y hasta enero, este dispositivo actúa de forma coordinada con los tres órdenes de gobierno en las cuatro regiones de San Luis Potosí para garantizar la paz y la salvaguarda de todas y todos. El maltrato infantil afecta la salud física y mental de las y los menores, poniendo en riesgo su desarrollo y dignidad. Por eso en el Congreso del Estado fuimos firmes en aprobar reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Familiar para prohibir terminantemente el castigo corporal y trato humillante como método correctivo o disciplinario. Sextagésima Tercera Legislatura, Legislando Juntos. Aprovecha el 100% de descuento en multas durante enero, febrero y marzo en control vehicular. Realiza tu pago en la app móvil, centros electrónicos, bancos, oficinas recaudadoras y en el portal slppinanzas.gov.mx. Ponte al día y obtén tus placas gratis en las cajas recaudadoras. Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado de San Luis Potosí Potosí para las y los potosinos Regresamos, regresamos con todos ustedes, mi querido Pepe, pues te toca ya, pues con qué nos vamos esta mañana, se ha ido rapidísimo el tiempo. Rapidísimo el día de hoy, pero bueno, aprovechar y digo, ahorita que estaba comentando Héctor acerca, ya de todo este movimiento político que se viene y las actividades que él está realizando, pues bueno, sabemos que siempre va encaminado en algo, ya nos comentaba él que esta labor social, pues es algo que le nace de corazón, sin embargo, pues en esta vida y aquí en Tamazuchale todo se refiere a política y evidentemente hay muchos ojos ya sobre él y sabemos que en anteriores procesos Héctor has buscado esta opción, sin embargo, pues por poquito o nada te has quedado en el camino. Sigue Héctor Miguel en busca de una postura o una posición y mira, sabemos que ahorita el partido de moda es el verde, todo mundo se está enfilando al verde, directa o indirectamente por ahí andan haciendo ya en la fila. Héctor Miguel, busca también una oportunidad en este partido o buscaría una opción en cualquier otro partido y si es una misión personal estar al frente de una candidatura o lo ves nada más como algo que pudiera ser. Creo que vamos avanzando, Tamazuchale necesita mucho. Hemos hecho recorridos viendo esos temas, vamos avanzando, sí, sí tengo una aspiración, la he tenido, a quién no le gustaría ser representante de su pueblo, a quién no le gustaría ser autoridad, a quién no le gustaría que lo enorgullezcas ayudando a las personas. O sea, créeme que en lo personal me enorgullece hacerlo, en lo que puedo, es imposible que el patrimonio personal o el recurso de los amigos te alcance para todo Tamazuchale como para obras relevantes que platicamos con el doctor Castillo que podríamos hacer de otro lado de la barrera. Existen acercamientos con partidos, sí tengo una ideología cimentada de hace muchos años, el partido del gobernador ha coincidido muchas veces con la plataforma política que gobernó más de 70 años en nuestro país, han sido partidos de la mano, entonces por lo mismo coincido con su dirigencia, coincido con muchos amigos que están dentro del partido del señor gobernador, hay una bonita relación con él, con su familia, de mucho respeto, veo que están haciendo las cosas bien, hay mucho impulso, se nota en San Luis, y pues bueno, en su momento, cuando lleguen los tiempos electorales o los procesos, estoy decidido, claro que sí estoy decidido, pero hay mucho todavía por recorrer, faltan muchos meses, Tamazuchale es muy grande, necesitamos seguir avanzando. Oye licenciado, fíjate que queremos que nos platiques, yo recuerdo que en alguna ocasión platicamos acerca del Tecmol, que era tu vecino por ahí, que vivía en cerca, y hablar del Tecmol es hablar de un tipazo que un tiempo aquí en Tamazuchale vino a reventar, pues esa imagen, es su, es una persona que juntaba con, desde el zapatero hasta lo que sea, trayendo también apoyos, ¿qué pasó con el Tecmol? Sigue viviendo cerca por ahí, porque de la noche a la mañana como desapareció, creo que ahora está tu compadre por ahí, de los buenos y también de los no tan buenos. Así es, sí, sí es, es mi compadre, es padrino de mi hija y también vivimos en la, en mi familia vive en la misma privada donde, donde está su casa de él también. Claro que sí, sí tenemos excelente relación, es un hombre muy dinámico, le echa muchas ganas, hace una política diferente a la política común o normal, hay algunas personas a las que le gusta su tipo de política, realmente, bueno, sé separar lo familiar, el compadrazgo, lo político, mi ideología va basada en un poquito más diferente como político, un poquito más de, de un compromiso, más de, pues menos llevadero con la gente, este, él como persona cae muy bien, lo veo que por ahí sigue, este, yendo a algunos municipios, Tamazunchale ha dejado de venir, por lo que me di cuenta ahora en diciembre no hubo, no hubo eventos, anduvo en otros lados, pero bueno, este, él sigue al pie de la lucha con su proyecto y pues bueno, yo estoy con, con el, con el mío, con Tamazunchale. Pues Héctor Miguel, agradecerte tu presencia esta mañana, realmente hacerte la invitación, ojalá tengamos nuevamente la oportunidad de que estés aquí en esta casa editora, algo que deseas agregar, adelante. Agradecerles la invitación y por supuesto que voy a estar con ustedes, este, unas finas personas, muy amenas, muy, muy, muy sabrosa, la plática, la charla, realmente me da gusto haber venido el día de hoy, pues que agregar a Tamazunchale, que debemos de unirnos, debemos de trabajar juntos y de la mano, realmente vemos a un Tamazunchale atrasado, entonces hay que sumarnos a un proyecto que nos pueda llevar a la modernidad, que nos pueda llevar a que Tamazunchale tenga un crecimiento, que tenga un crecimiento real, o sea, no un crecimiento de palabras, no un crecimiento nada más de población, no un crecimiento de carros, que haya más tráfico, que eso nos hace crecer cada día más un problema, no, que tenga un crecimiento real. ¿Y tu agenda? Saturada, todos los días saturada, la verdad, este, Tamazunchale es grande, pero si hay muchas personas con las cuales nos invitan a platicar, no, no, no todos los días, este, estoy llevando cobijas a todos lados, estoy siendo invitado a diferentes eventos sociales, religión, a pláticas con familias, es una labor social que se está haciendo diario, de plática, de diálogo, de acercamiento con la gente. Pues Héctor Miguel Sánchez Flores, agradecerte esta mañana, darte las gracias y pues como siempre, seguir con la invitación. Mi querido doctor Don Pepe Ávila Castañeda, gracias, gracias por todos estos años, todo este tiempo que nos han permitido penetrar hasta los hogares de los tamazunchaleses y la huesteca en general. De esta manera que también nos seguimos invitando para que nos acompañe hoy en punto de las ocho de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. No le cambie, siga con nuestra programación. TAMAS VISIÓN Comunidad TAMAS VISIÓN La imagen de nuestra huesteca